Hace unas semanas, Jorge Salinas estuvo en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad a su esposa, Elizabeth Álvarez, con una nutrióloga con la que supuestamente se besó en público. Si bien el actor ya salió a desmentir la información e incluso negó a haberse separado, la famosa se había mantenido en silencio hasta ahora. Así, aprovechando el marco del día de San Valentín, la intérprete de Débora Portillo Peralta, en la telenovela La herencia, decidió mostrarse con su marido. La actriz dio a conocer una imagen, en blanco y negro, donde se le ve sonriente. Salinas está abrazándola, tomándola de la mano y dándole un beso en la mejilla. Amor, Jorge Salinas, feliz día de San Valentín. Fue el texto que utilizó para acompañar esta fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Su marido no dudó en responderle, Elizabeth Álvarez, por sobre todo está nuestro amor. Gracias por siempre estar, mencionó en dicha publicación. Esta muestra de compromiso y unión entre la pareja ocasionó diversas reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en pronunciarse. Entonces no fue cierta la infidelidad. Ya lo convenció, no hay más ciega que la que no quiere ver. Todo parece indicar que Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han dejado atrás el momento incómodo que vivieron, y al parecer solo quieren disfrutar de su amor y familia.